¿Qué tal? ¿Cómo les va? Si decíamos recién, 400 policías afectados en toda la provincia en lo que tiene que ver con controles viales, alcoholemia y demás. Pero hay 3.000 policías en toda la provincia, desde hoy ya trabajando en las calles hasta el día domingo. Todo lo vamos a hablar con quienes están a mi derecha. Vamos a comenzar con Néstor Mascull, que es el subsecretario de Seguridad de la provincia de Mendoza. ¿Cómo es el operativo que se viene? Bien lo decías vos, ya se arrancó, policía ya arrancó. Empezamos desde hoy con todo lo que tiene que ver el control interno y el control de ingreso y egreso de la provincia también. Sabemos que va a haber mucha movilidad de chicos de todos lados, como pasa siempre los 21, y lo que hemos estado evaluando ya hace varios tiempos es que los chicos arrancan desde hoy. Así es que, por supuesto, la idea es cubrir junto con los municipios la mayor cantidad posible del territorio de la provincia para tener una cobertura integral, junto con los municipios y con interministerial también, porque vamos a estar en los espejos de agua, en los espacios verdes. Vamos a tratar de tener toda la disposición, todo lo que tiene que ver con la tecnología que hemos adquirido, como por ejemplo los drones que puedan trabajar en los espejos de agua, en los espacios verdes. Vamos a tener también a todo lo que tiene que ver con bomberos y defensa civil trabajando en aquellos lugares un poquito más alejados, como puede ser en Nihüil, Valle Grande. ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se va a controlar? Se puede hacer todo dentro de un marco de normalidad. ¿Cuál es el marco de normalidad? Tratemos de que los jóvenes no consuman alcohol. Los chicos que son menores no pueden consumir alcohol. Eso es, en los espacios abiertos públicos tampoco se puede tomar alcohol. Divertirse, lo que ha hecho toda la vida, lo que hemos hecho toda la vida, tratar de divertirnos lo mejor y más sanamente posible, poniendo el foco también en aclarar que no hay ninguna fiesta habilitada. Este año, increíblemente, no hay ninguna fiesta pedida. ¿Por qué? ¿Por qué no se pidieron? No se pidieron autorización, entonces no hay ninguna fiesta habilitada para que los chicos puedan ir ahí. ¿Puede ser que surjan fiestas clandestinas? Es muy probable, es muy probable. Por eso le hemos pedido a la gente que nos avise si conoce alguna fiesta clandestina, que nos haga el 911 directamente, que vamos a acudir junto con los municipios a tratar de desarticular una fiesta. Esto lo pueden denunciar a cualquier hora. Por ejemplo, si un vecino sabe de esta situación, inmediatamente llama al 911, si eso pasa. Exactamente. Diversión nocturna y todo lo que tiene que ver con los municipios. Vamos a estar trabajando, bien lo decías vos, hasta el domingo inclusive. Así es que, por favor, le pedimos eso. ¿Y los operativos de alcohólimia cómo van a hacer? Ya vamos a tener los puestos fijos y móviles que hemos estado desarrollando en toda la provincia. Cada vez que hay un evento de estos, los incrementamos junto con los municipios. A veces no solamente hacemos nosotros, hacemos los municipios también. Cubrimos una parte nosotros, otra parte cubren ellos y tratamos de llegar a la mayor cantidad posible. La idea es producir la menor cantidad de accidentes que se puedan en la provincia por el consumo de alcohol, ¿verdad? Después si hay otro accidente, bueno, pero con el consumo de alcohol vamos a tratar de ser muy exhaustivos.